En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes eliminar lo que es una cuenta de Facebook desde la computadora, así que vamos a ello. Por ejemplo, ya estamos en nuestro perfil, vamos a la parte de acá arriba, tocamos y entramos a la parte que dice configuración y privacidad. Estando acá, vamos a tocar en configuración y ahí nos va a cargar lo que es otra ventana, por así decirlo. Estando acá, por ejemplo, si tú tienes tu cuenta de Facebook sincronizada con tu cuenta de Instagram, te va a aparecer esta opción que dice meta centro de cuentas. Si ese es tu caso, pues simplemente le das acá, perfecto, te va a mandar a lo que es otro apartado. Ahora, la persona que no tiene esa opción habilitada, pues simplemente lo que van a hacer es que se van a la parte de configuración de cuenta y ahí van a encontrar los datos para que puedan, bueno, desactivar o eliminar. Bueno, estando acá, vamos a donde dice datos personales. Aquí me dice propiedad y control de la cuenta. Entramos acá y aquí me dice desactivación o eliminación. Tocamos y aquí me sale lo que es la cuenta de Facebook y la cuenta de Instagram. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar lo que es la cuenta de Instagram, selecciono acá y si quisiera eliminar lo que es la cuenta de Facebook, pues selecciono la cuenta de Facebook. Tocamos acá, perfecto. Y como puedes apreciar, aquí nos salen dos opciones. La primera que es desactivar la cuenta. Esto es una desactivación temporal, es decir que, por ejemplo, si tú eres una persona que solamente quieres estar desconectado de Facebook una o dos semanas, pues esa opción te vendría muy bien si solamente deseas desactivar lo que es la cuenta. Para volverla a activar, lo único que tendrías que hacer es volver a iniciar sección y listo. Ahora, si tú deseas eliminar lo que es la cuenta para siempre, tendrías que darle a este botón que dice eliminar cuenta. Y como su nombre lo dice, la eliminación de la cuenta es definitiva. Si eliminas tu cuenta de Facebook, no podrás recuperar el contenido ni la información que compartiste en Facebook. También se eliminarán tu perfil principal, Messenger y todos los mensajes. Incluyendo también que se te van a eliminar las páginas. Por ejemplo, si tú tienes página de Facebook sincronizada a tu perfil o vinculada a tu perfil, pues se van a eliminar también, ¿ok? Debes saber eso. Ahora, simplemente lo que tienes que hacer es darle a continuar. Ahí te va a dar una vista previa de las páginas también que se te van a eliminar. Y le das a continuar. Yo en este caso no lo voy a hacer porque no deseo eliminar lo que es mi cuenta de Facebook. Pero eso es lo que debes de hacer si la quieres eliminar, ¿ok? Le das a continuar. Te va a pedir lo que es la contraseña para que confirme. Y eso sería básicamente todo. Así que espero que este video te funcione. Adiós.